Y los que están cantando con amor, sentimiento y guaririo Los mensajeros de Tombo, Alexander y Humberto Mondragón Tocodanita de mi vida, tú sabes cuánto te quiero Tocodanita de mi vida, tú sabes cuánto te quiero Tu corazón es testigo, que mi alma muere de pena Tu corazón es testigo, que mi alma muere de pena Mejor es encontrarás, no puedo decir que no Mejor es encontrarás, no puedo decir que no Pero cariño como el mío, ni con plata lo encontrarás Pero cariño como el mío, ni con plata lo encontrarás Y el acordeón mágico, nuestro Humberto Galán Ser peruano es un orgullo, ser Tombovino es un honor Un saludo cordial para la colonia Tombovino y Lima Tocodanita de mi vida, tú sabes cuánto te quiero Tocodanita de mi vida, tú sabes cuánto te quiero Tu corazón es testigo, que mi alma muere de pena Tu corazón es testigo, que mi alma muere de pena Mejor es encontrarás, no puedo decir que no Mejor es encontrarás, no puedo decir que no Pero cariño como el mío, ni con plata lo encontrarás Pero cariño como el mío, ni con plata lo encontrarás Desde que te conocí, pensamientos fueron por ti Y ahora para olvidarte, mejor prefiero morir Desde que te conocí, pensamientos fueron por ti Y ahora para olvidarte, mejor prefiero morir Con cariño y respeto, con cariño y respeto Para todas las bellas amas de Tombovino Desde que te conocí, pensamientos fueron por ti Desde que te conocí, pensamientos fueron por ti Y nos vemos Y nos vemos Por la costa, sierra y selva Por el norte, centro y sur De todo nuestro bello Perú ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Esta vuelquecita! Y nos vemos ¡Ale linda tierra de Tuyo Bamba! ¡Ale, ale, 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 ale CC por Antarctica Films Argentina